Saludos muchachos, Rivera nuevamente por aquí y vamos al segundo vídeo, al segundo vídeo de esta serie sobre baterías 18650 en este vídeo, en este vídeo vamos a aprender algo bien simple cómo abrirlas, cómo sacar las baterías de aquí dentro, esto es una cosa, esta es la parte más interesante porque te da la oportunidad de romper, de meterte de lleno para averiguar qué es lo que tienen adentro, se van a dar cuenta de algo bien interesante que van a ver más tarde, pero lo primero, la seguridad joven, mira si usted tiene una, usa espejuelo, va perfecto, si usted no, pues mira póngase unas gafas porque esto puede salir un canto de plástico volando, vamos a romper, vamos a tirar, vamos a hacerle todo, se van a dar cuenta, yo utilizo unos guantes porque mis manos son delicaditas y a mi esposo no le gusta que llegue a casa con las manos cortadas ni esbaratadas y después estoy con dolor en las manos porque me duele, pues unos guantes le van a hacer falta, son muchas baterías y para que usted mantenga ¿verdad? que después no le dé las cortadoras en los deditos, entonces póngase sus guantes, van a necesitar unas herramientas básicas, un alicate, una cortadora, yo utilizo una cortadora heavy duty, es coral, es como para picar cables así y un flush core, esto es una pinza de cortar pero es flat, van a ver para que utilizamos esto ya mismo, entonces los paquetes son sencillos, en el caso hay uno de los dedos, hay gente que le da vuelta ¿verdad? que le da como que vuelta al paquete para tratar de romperlo, estoy mongo yo, no tengo mucha fuerza, pero trate de que el paquete parta por donde pueda, después que el paquete tenga aunque sea en el práctico parta, pues mira sigue con su pinza, comiéndole por ahí poco a poco, por todo el bordecito, hasta que el paquete poco a poco lo va abriendo, mire, es barátelo, así como quiera, todo este material, todo este material hay personas que lo guardan ¿verdad? y después lo envían a reciclar, el plástico se recicla, todo lo demás se recicla, pronto vamos a ver, estamos grabando todavía, pronto van a ver algunas baterías que no dan el grado, algunas baterías de las que saquemos de aquí que no sirven, que no funcionan, y ese tipo de baterías, cuando no sirven no funcionan, pues las vamos a guardar y las vamos a enviar, yo les voy a decirlo a unos sitios donde las lleven para regresar con las baterías dañadas, las buenas, las usamos nosotros, las dañadas, las llevan para reciclar, mire esto interesante, tiene 6 celdas adentro, una batería toshiva, me engaño ¿verdad? porque tiene espacio como para 9, pero esta tenía 6 nada más, la opción extendida de esta misma batería tiene 9 celdas, estas celditas están buenas y si se fijan, ven esa que tiene un poquito de moho ahí, esa batería que tiene moho en la punta, estas dos, pues mira, yo no me voy a arriesgar a hacerle daño a mi powerball por una batería como esta, estas dos que tienen moho así en la punta, esto no lo voy a utilizar, estas van para el beam, el beam, tenga un, tenga la mano, un zafacón, un paquete, un, algún tipo de artefacto, menos las pinzitas para lo que quieran, vamos a ir picándole todos los, todos los knickers strip, las soldaduras internas que traen, este, estas son las dos moho, estas las vamos a poner aparte, eso va para un beam y eso lo vamos a guardar ahí para enviarlas luego para el recycle center, el, con la pinza, con la pinza flush cut, yo, yo lo que hago es que le voy, ¿verdad?, dando vuelta y quitando todo, esto trae como una soldadura de, de punto, y en algunos sitios le va a dar, le va a dejar como unos rabitos ahí, entonces con esta misma pinzita, le pica todos esos rabitos a la batería, si quiere, le quitan todo el tape y no le tiene que sacar toda la pega, no le tiene que quitar toda la pega que traen por encima, trae como un poquito de silicón y trae eso, eso se lo pueden dejar, ¿tú sabes por qué?, porque primero las vamos a probar, si la batería no sirve, pues no hay por qué estarla enduando, pero después, que estamos claros de que la batería está buena, que está funcionando, pues entonces la limpiamos y le quitamos todo lo que tiene alrededor, esta es una CGR, CGR, hecha en Japón, esta batería son Panasonic, Mid-Bike Panasonic, y en este caso, pues, de 6 que trae, salvamos 4, ¿verdad?, limpiamos ahí y seguimos guardando, sacamos, le limpiamos todo el, yo le pico todos esos dientitos que tienen, ¿verdad?, en la punta positiva y en la punta negativa, por cierto, en el lado positivo de la celda, el lado positivo, tiene un CID, CID, es un, un, una, es la protección de la batería, por si la batería internamente tiene algún tipo de cortocircuito, o la batería empieza a inflarse de presión, aquí en la punta de la batería, que le había explicado, la punta positiva tiene el CID, el CID, es Current Interrupt Device, es para interrumpir la corriente de la batería, es como una especie de breaker, cuando ese breaker está tumbado, la batería te va a dar 0 voltios, y no lo vamos a utilizar, eso lo vamos a ver en el video cuando hagamos las pruebas, se van a dar cuenta, eso trae un breaker integrado a la batería, si el breaker está abierto y la batería no da ningún voltaje, descarta de la batería, cuando hagamos las pruebas, se van a dar cuenta y yo lo voy a explicar para lo que es, ustedes saben, le dan como que media vuelta, así, con los guantes, y ella va a ir rompiendo las costuras, va partiendo las costuritas poco a poco, y lo que no podamos abrir con las costuritas, pues, la abrimos con la pinza, super pinzón, cuidado, cuidado, no se vayan a morder una mano, después nos estamos lamentando, ya trae y seis baterías LG, LG de las azulitas, muy buenas que son, siempre eran buenos watts, ya son de muy buenos miliamperes horas, recuerden, entonces son plásticos, los guardan, los envían para el reciclaje, en esta tiene las seis baterías, están en muy buenas condiciones, es una inspección visual, se chequean, están muy buenas condiciones, no tienen moho en ninguna de las puntas, ahora lo que necesitamos es probarlas, vamos a meterlas a probarlas, que ese es el próximo video, luego que ustedes en todas sus celdas las tienen limpias, limpias en el sentido de que le sacamos todos los, le picamos todos los níquel strips, todos los rabitos estos que le quedan para afuera, y las celdas individuales, ya tenemos varias celdas, cuando usted termine de limpiar todos sus paquetes, los hecha todos, y entonces en el próximo video vamos a la etapa de la prueba, ahí yo les voy a enseñar, cómo vamos a determinar si la batería está buena, si está mala, cómo vamos a probarla, para saber cuánta capacidad le queda, cómo vamos a cargarla, todo eso vamos a ver en el próximo video, este video, este video que acabamos de ver, era cómo romper y cómo abrir estos paquetes, miren, sean, sean, ordinarios, yo conozco gente que le den contrapiso, yo me encantaba darle contrapiso, cuando usted le da contrapiso, se rompen rapidito, los puede sacar rápido, pero la mayoría de las veces, se me machucaba la celdas, y una celdas machucada no se puede utilizar, así que, hasta el próximo video muchachos, espero que se disfruten todos los demás, como mismo, nos disfrutamos este, los veo.